Yo, 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 urana y baba, la hermosa, hermosa, urana y baba, urana y baba, lo que quieras que adivine tendrá que ver con amor. Yo, 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 urana y baba, la hermosa, urana y baba, lo que quieras que adivine tendrá que ver con amor. Yo, 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 urana y baba, la hermosa, urana y baba, lo que quieras que adivine tendrá que ver con amor. ¡Ánimo, tú puedes, chancha! Yo, 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 urana y baba, la hermosa, urana y baba, la hermosa, urana y baba.